La mayoría de las personas creen que son libres porque viven en un país libre y democrático. A continuación le haré algunas preguntas que si usted es capaz de responder con franqueza, le permitirán saber si verdaderamente es libre. Primero, ¿puede viajar cuando quiera? Es decir, ¿en cualquier momento puede tomar la decisión de visitar un determinado país, de recorrer el mundo? Segundo, ¿puede irse de vacaciones el tiempo que desee? Es decir, ¿su tiempo es ilimitado? ¿Tiene libertad para no trabajar? Tercero, y esta es muy importante desde el punto de vista personal, ¿puede dedicar a su familia todo el tiempo que desea? ¿Estar con los hijos, llevarlos al parque, participar de sus actividades, disfrutar en familia? Cuarto, ¿vive en un sitio agradable, en un sitio con un amplio espacio interior y también con un amplio espacio exterior? ¿Este sitio que es donde usted vive le ofrece la sensación de libertad y de calidad de vida? Quinto, ¿tiene tiempo para disfrutar de sus hobbies o de sus aficiones? ¿Hace cuánto no lo hace? Sexto, y esta me gusta, ¿puede levantarse a la hora que quiera? Séptimo, esta también me gusta, ¿puede pasar un día, entre semana, entre el lunes y el viernes, sin bañarse? Y ojo, porque esta es una característica de las personas verdaderamente libres. Octavo, ¿tiene que pedir permiso para ir al médico, para ir de vacaciones, para ir al colegio de sus hijos o para estar con su familia? Noveno, ¿tiene que parecer simpático y agradable por obligación? Décimo, ¿existen situaciones, en su vida laboral o en su vida profesional, en las que aún, si lo insultan, lo gritan o lo humillan, usted tiene que agachar la cabeza? Voy a agregar un par de plus a este test. Once, ¿puede tomarse uno o dos años sabáticos? Es decir, ¿uno o dos años sin trabajar? Doce, ¿estando enfermo o de vacaciones? ¿Ha tenido la obligación de seguir trabajando? Y para terminar, trece. Y no es para terminar porque no hayan más preguntas, sino porque no me quiero extender. Lo que usted hace ahora mismo, ¿lo hace porque le toca o lo hace porque lo ama hacer? Si quisiera dejar de hacerlo, ¿podría o tiene que seguir haciéndolo? Si usted no puede hacer lo que quiere, ir donde quiere, estar con quien quiere o vivir donde quiere, o si además tiene que aceptar gritos, humillaciones o maltratos por dinero, déjeme decirle que usted no es libre. Hace poco tiempo escuché una frase que me pareció increíble y dice de la siguiente forma, El dinero que gastas no es dinero. El dinero es tiempo. Es el tiempo que utilizaste para ganarte ese dinero. Si usted no es libre, pero además no se educa, no ahorra, no invierte, no se arriesga, no sube la autoestima y no sube el nivel de su pensamiento, déjeme decirle que su situación actual no es culpa del gobierno, de la economía o del capitalismo salvaje. Su situación actual es culpa suya. Hasta pronto.